¿Qué haces? ¡Hola, Facebook! Estoy muy presumida porque no nada más estoy caminando en una de las ciudades más divertidas del mundo, sino que además vengo acompañada del hombre más guapo del mundo. ¡Hola, Facebook! ¿Cómo están? Aquí en Broadway, New York. Así es. Estamos con nuestro amigo Omar. Hola, hola. Que nos sacó a pasear. Gracias, Omar. Estamos felices disfrutando aquí de un día maravilloso. Así es. Miren, estamos en la calle de Broadway. ¡Es un sueño! Bueno, la verdad es que nada más les quería presumir eso. Espero que estén pasando un excelente día. ¡Muchos besos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos queremos! ¡Chao, chao! ¡Adiós!